¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que todo, revisar quiénes son las personas o quiénes son los agentes que participan en la industria de la música. Podemos poner la diapositiva un poco más pequeña, por favor, está un poco ampliada. Entonces, lógicamente, el ejemplo que quise coger de artista, es un artista local, los gaiteros de San Jacinto, orgullosamente, del Caribe colombiano. Entonces, ellos son el producto que genera toda una industria alrededor de lo que ellos hacen. Entonces, para que un grupo pueda tener éxito en su vida empresarial o en su vida de negocio, porque la música es un negocio como cualquier otro, tienen que haber otras personas que interactúen con nosotros para que podamos sacar adelante eso. Todos los que hacemos música, los que tocamos algún instrumento, sabemos que se requieren muchas horas de estudio y de trabajo con el instrumento para poder tocar un poquitico, digamos, de una manera medianamente aceptable. Entonces, los músicos necesitan todo un equipo de gente, toda una maquinaria detrás de ellos que pueda echar a andar su carrera. Entonces, lógicamente, primero tenemos a un agente que es una persona que funciona como un intermediario. Estamos hablando, lógicamente, de la música en vivo. Entonces, el agente es aquella persona que busca trabajo o conecta al artista, de alguna forma, con las personas o con las entidades que quieren comprar el servicio que preste el artista. Entonces, por lo general son intermediarios que cobran un porcentaje de lo que cueste el concierto, que, digamos, la costumbre es que varía entre el 5 y el 20% del valor del concierto, pero no existe mayor relación laboral o de trabajo entre esas dos personas, entre la gente y el artista. O sea, sencillamente es una transacción comercial que sucede en un espacio corto del tiempo, se hace una gira de conciertos o se hace un concierto, y digamos que esa relación termina una vez se terminan esos conciertos. Los artistas deben también buscar a una persona que se encargue del manejo de los negocios, del manejo de la contabilidad. Entonces, digamos que cuando uno escucha esa palabra manager, pues, eso tiene varias aristas. El manager de negocios, por lo general, es un contador. Es una persona que se dedica eminentemente a los temas de números que tienen que ver con las carreras de los artistas. Y como ya ustedes vieron en la conferencia anterior, un artista no solamente produce música por ventas de discos o por ventas de conciertos. Hay muchísimas otras fuentes de ingresos que los artistas, digamos, están absolutamente imposibilitados de seguir con toda la certeza que se requiere, porque lógicamente los artistas están preocupados en su arte, en trabajar, en estudiar, en desarrollar el arte. Entonces, no saben si su música se está tocando en Rusia o en... Les puedo poner un ejemplo. El semestre pasado, un grupo de estudiantes míos, durante la clase, empezamos a revisar unas plataformas y se dieron cuenta que el grupo estaba sonando en Uzbekistán. Entonces, enseguida se alarmaron, ¿qué es esto? Y no sabían, no tenían ni idea. Y estaban produciendo regalías en Uzbekistán. Entonces, muchas veces las fuentes de ingreso vienen de sitios en donde nosotros menos lo pensamos. Entonces, es importante tener una persona que se encargue de todos esos aspectos, de los números de nuestro negocio. Pero también los artistas, y digamos que esa es la relación que históricamente se ha creado entre la gente, entre el músico y el manager, y es el manager personal. El manager que toma decisiones con respecto a todas las cuestiones de la carrera del artista. Entonces, es aquella persona que, digamos, aconseja al artista en cuanto a qué rumbo tomar con temas de sonoridad o si buscamos un contrato con esta casa disquera o esto otro o hacemos un contrato, un tema de autodistribución en donde no contamos con ninguna casa disquera o nos cortamos el pelo o nos hacemos tatuajes o no nos hacemos tatuajes o hacemos música de este tipo o del otro. Digamos que ese manager es una persona casi que tan importante como el mismo artista porque incide en las decisiones que tienen luego una trascendencia importante en la carrera del artista. El artista también tiene que contar eventualmente en algún momento de su carrera con un productor. Y hay dos tipos de productores. Son productores de discos o productores de grabaciones y productores de espectáculos en vivo. Entonces, la función es la misma y es básicamente establecer, digamos, el rumbo del producto específico que se esté tratando de sacar. Si es una grabación, entonces el productor es la persona que se sienta en el estudio con el artista y toma decisiones o, digamos, aconseja al artista sobre hagamos esto como un dúo, toquemos solamente piano y voz o pongamos unas trompetas aquí, pongamos, vamos a mezclar esto acá. Me parece que estamos buscando una sonoridad antigua o una sonoridad más moderna, con más brillo, con menos brillo, con el bajo, etc. Ese tipo de cosas son las que decide el productor musical del disco. Y el productor del concierto hace básicamente lo mismo, pero con temas del concierto. Entonces, digamos, todos los eventos que aglomeran gente, que aglomeran públicos grandes, tienen que tener un productor. Este mismo evento en el que estamos aquí actualmente tiene un productor, que es la persona que decide el color de las carpas, que decide si la tarima tiene un metro o tiene más de un metro, si es importante poner una pantalla gigante detrás. Es decir, todas esas personas que toman ese tipo de decisiones son los productores. Y por último, tenemos al promotor. Y el promotor es la persona que compra el talento, o sea, que compra el servicio del artista para luego revenderlo a otras personas que compran boletas a su vez. Por lo general son inversionistas, pueden ser teatros, pueden ser personas naturales. Digamos que... Entonces, esto nos crea una interrelación entre todas estas personas para poder llevar a cabo un concierto o una grabación. Y puede funcionar de diferentes formas. Si es un artista pequeño, por ejemplo, ese artista puede no tener un agente y puede ir directamente a donde los promotores a tratar de vender su espectáculo, a tratar de participar en un festival o en un concierto. O esa persona puede ir directamente a donde un productor para que le graba un disco. O con el disco que ya tiene grabado, ir donde el promotor para que compre el espectáculo o buscar un agente. En fin, digamos que hay muchas... No hay una cadena específica de interrelación entre estas personas, pero todos ellos en algún momento de la vida del artista son participantes claves del negocio. Entonces, hay otro participante muy importante en la vida de todos los artistas, grandes y pequeños. Y sobre todo, esto toma especial relevancia en el mundo contemporáneo. Y son las sociedades de gestión colectiva. Entonces, yo presté la definición del doctor Víctor Carlos García para definir qué es lo que es una sociedad de gestión colectiva y por qué es importante. Y es básicamente, lo que dice ahí, es básicamente que el artista no es omnipresente ni omnipotente y no puede estar en múltiples sitios al mismo tiempo. Entonces, el artista necesita asociarse, o los artistas necesitan asociarse con varios artistas, con personas que tengan los mismos intereses para poder cuidar de sus intereses, para poder velar, tanto no solamente por las regalías, sino por lo que se llama en derechos morales de las obras que están protegidas por el derecho de autor. Que es, digamos, cuando un artista decide que su obra no se destruya, que su obra no se mutile, que su obra no se utilice para un fin que él no considera adecuado. Les pongo un ejemplo. Un artista de música cristiana, por ejemplo, que no quiere que su música se utilice para una propaganda de armas. Es un ejemplo en donde, digamos, este tipo de sociedades deben cuidar esos intereses del artista. O artistas que son políticamente activos, cuidan mucho sus relaciones o sus, digamos, la relación de su música con los productos a los cuales se asocia. Entonces, el caso, un caso muy claro es el caso, por ejemplo, de YouTube, que estuvo aquí recientemente la semana pasada o hace dos semanas en Bogotá. Y YouTube tiende a cuidar mucho su imagen y con quién se relaciona y quién compra sus productos. Entonces, YouTube no permite que su música se ponga en propaganda de bebidas azucaradas, ni que se utilice para propagandas de cigarrillos, ni para temas publicitarios de campañas políticas. Entonces, digamos, las sociedades de gestión colectivas cumplen varias funciones. La primera es velar por los intereses del artista y la segunda es recaudar los dineros que generan las músicas que crean los artistas, los músicos. Entonces, todas estas personas... Yuja Wan es una pianista increíble, a los que no la conocen... A ver, nos fuimos atrás. Diomedes Díaz, lógicamente. No sabemos hasta dónde ha llegado la música de Diomedes Díaz, pero es increíble la cantidad de veces que se reproduce la música de Diomedes Díaz en todas las emisoras de Colombia. Hillary Harris... Hillary Harris es una violinista norteamericana que tiene muchas grabaciones, ganadora de premios Grammys. Su música se utiliza en películas, en propagandas, en fin. Entonces, esto está un poco loco. Los Beatles, lógicamente, que después de haber terminado su grupo y ya varios de ellos haber muerto, siguen produciendo millones de dólares en regalías. Entonces, digamos, las sociedades de gestión colectiva se dedican a eso. Cada país tiene una, como explicó mi compañera Marcela anteriormente. Cada país tiene una y, digamos, hay un régimen que las vigila y que las cuida. En el caso de Colombia, nosotros tenemos unas sociedades... Bueno, tenemos varias sociedades de gestión colectiva, pero la que trabaja con los músicos y con los compositores se llama Saico. Son dos, Saico y Asimpro. Entonces, básicamente, son unas asociaciones privadas que no tienen ánimo de lucro y que están constituidas por los mismos artistas. Es decir, una persona que no tenga propiedad o que no tenga obras, que estén, digamos, cuidadas en el ámbito del derecho de autor, no puede formar una sociedad de gestión colectiva. Pero los músicos sí podemos, o los creadores, sí podemos formar sociedades de gestión colectiva. Entonces, cualquiera lo puede hacer. No existe ninguna imposibilidad jurídica para que nosotros no podamos crear una sociedad de gestión colectiva de entre 5, 10 o 20 personas que nos reunamos y entonces decidamos hacerlo y revisamos los requisitos de ley y lo podemos crear. Lo podemos hacer para velar por nuestros intereses. Cuentan con personería jurídica. Quiere decir que hay que constituir una empresa como tal, una fundación que no tenga ánimo de lucro y que vele por esos derechos. Y están sometidas, en el caso de Colombia, a la vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Es una dependencia del Ministerio del Interior que es quien vela porque todos esos intereses se cuiden. Entonces, en Colombia han habido muchas discusiones en el pasado sobre, digamos, la calidad de ese servicio que prestan las sociedades de gestión colectiva, que si se han pagado salarios muy altos a los dirigentes y los artistas no reciben sus regalías, etc. Lo cierto es que no hay que satanizar a las sociedades de gestión colectiva, a mi manera de ver. Debemos regularlas, los artistas debemos estar muy pendientes de esos temas que nos atañen. Y siempre el mensaje que trato de transmitirle a mis estudiantes en mis clases es, esto es importante. No solamente es estudiar mucho piano, muchas horas de piano y muchas horas de bajo o de trompeta o de cantar. Hay que entender estas cosas. Porque eventualmente vamos a vivir de esto. Nosotros todos. No podemos pensar que solamente vamos a vivir de estudiar 10 horas al día de piano y dormir otras 12 horas al día. Tenemos que entender cómo funciona esto para poder ganarnos la vida haciendo música. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, los objetivos de las sociedades de gestión colectiva, básicamente, digamos, esto muy a grosso modo son tres. Que son representar a varios titulares de derechos de autor, defender los intereses de carácter personal, que es lo que decía anteriormente, que es cuidar los derechos morales de las obras. Que no se nos mutuyan. Que no me dañen las obras, que no me las desmejoren, que no me las pongan en, digamos, o no me las asocien a productos que no, para cuyos fines yo no las cree. Y administrar los derechos patrimoniales, o sea, recaudar los dineros que producen las regalías de esas obras. Entonces, eso nos lleva a entender, o a tratar de entender, qué cosas son los derechos de autor. Y ya Marcela trató este tema anteriormente. Pero digamos, yo quiero hablar de esto en unos términos un poco más simples y sencillos. Y básicamente, los derechos de autor son dineros que producen la música. La música produce dinero aunque no sepamos cómo. Cada vez que ustedes, alguno aquí tiene un ringtone en un celular de una canción famosa o algo. Alguien tiene un ringtone que suene. Yo, a veces uno va, no sé, en los lugares públicos, escucha que suena el celular y entonces suena una canción, un vallenato o un rock o un pop. Por eso hay que pagar. A quien produjo la canción hay que pagarla, porque es un uso que yo estoy dando de su música. Cada vez que yo descargo una canción de Apple Music o de iTunes, yo tengo que pagarle al artista que fue quien la produjo. Yo tengo que pagarle a la cadena de personas que trabajaron para que eso pudiera ser posible. La música no debe ser vista como un bien gratuito. Es algo que tiene un costo y que cuesta, y que hay personas a las que les cuesta esfuerzo, trabajo y dinero producirla. Entonces, hay diferentes tipos de regalías o hay diferentes formas de explotar económicamente una canción. Entonces, pongamos el ejemplo, ¿cuántos músicos hay aquí? Músicos del programa de música. Lógicamente, ustedes todos han descargado en algún momento una partitura, ¿verdad? Pero los que no estudien música también han visto por ahí que ustedes buscan la letra de una canción en internet y siempre encuentran la letra con unos acordes o con unas letricas arriba. Esa es la música de la canción que está escrita ahí. Entonces, a esa persona hay que pagarle por haber creado eso. Entonces, ese tipo de uso de la música, o sea, el uso de música por publicaciones, por impresiones, por libros que se hacen, generan unas regalías que se llaman regalías por impresión. O sea, yo imprimo una canción, yo la descargo, o la bajo de internet y la imprimo, eso debería, en teoría, generar unas regalías, o sea, pagarle al artista que creó esa canción, que creó esa obra. Hay unas regalías que se llaman regalías mecánicas. Cuando yo grabo una canción, digamos, anteriormente, hablando hace no más de 10 años, cada vez que yo grababa una canción, al artista se le pagaba un porcentaje del disco que vendía. El otro porcentaje iba, digamos, al resto de personas que estaban en la cadena de producción de la música. Pero, actualmente, al artista se le sigue pagando un dinero por cada reproducción, o por cada vez que alguien compra el disco, o por cada vez que alguien compra un disco de acetato que todavía se están vendiendo. Ya los cassettes no, pero cada vez que alguien compraba un disco o una canción, al artista eso le generaba un ingreso. Entonces, actualmente, en el mundo contemporáneo, digamos, eso creó otro tipo de usos, que es lo que hablaba anteriormente, que son los ringtones, las descargas, los usos por internet. Cada vez que yo pongo mi música en Spotify o en Deezer o en cualquiera de estas plataformas de streaming, yo estoy generando unos ingresos para el artista. Al artista hay que pagarle por eso. Por eso ustedes han visto, muchos de ustedes han visto, si alguno tiene Spotify, por ejemplo, se han dado cuenta que hay artistas que no encuentran ahí. El caso de Taylor Swift, Adele, no sé, se me escapan otros artistas, pero muchos de ellos han decidido no poner su música ahí porque consideran que las regalías que eso les genera no van acorde al esfuerzo que ellos están poniendo para producir esa música. Entonces, básicamente, esas son las regalías mecánicas, pero también hay regalías por presentaciones en vivo. Entonces, digamos que yo creo una canción, yo escribo una canción, y esa canción se vuelve famosa. Cada vez que alguien la vaya a tocar en vivo, en un concierto, yo tengo que pagar, yo como grupo, por ejemplo, tengo que pagarle a ese artista por utilizar su canción. Entonces, pongamos un caso muy fácil de entender. Carlos Vive grabó un disco que lo hizo muy famoso, que fue La Gota Fría, hace bastantes años ya, pero seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es un disco de vallenato. Entonces, cada vez que Carlos Vive tocaba esas canciones vallenatas que no fueron escritas por él, que fueron escritas por muchos jugulares, por jugulares de allá del Valle de Upar, cada vez que Carlos Vive tocaba esas canciones en un concierto en vivo, él tenía que pasar una lista de las canciones que iba a tocar a una entidad, a Saico y a Simpro, para generarle los pagos a los artistas, o a los dueños de esas obras. Entonces, no es tan fácil como decir simplemente, yo voy a tocar esta y esta y esta canción y no le pago a nadie. No, cada vez que yo tengo un concierto y voy a tocar una canción, yo tengo que averiguar quién es el dueño de esa canción y generarle un pago. ¿Ok? Y ahí también, se generan también regalías por sincronización. Sincronización es un término bastante, yo diría que un poco cómico, porque viene de cuando todavía no, digamos, el cine no había logrado los desarrollos tecnológicos que ha logrado ahora, y entonces la imagen literalmente se sincronizaba con la música. ¿Sí? Como el caso, por ejemplo, de los muñequitos de Disney, en donde, digamos, siempre había una orquesta tocando y entonces iban bajando el martillo para pegarle al correcaminos y sonaba la música, etc. Entonces, ese tipo de sincronización de la música con imágenes. Entonces, cada vez que yo pongo mi música, o si yo logro poner mi música en una película, en una telenovela, en una propaganda, eso se llaman regalías por sincronización, cada vez que esa propaganda salga en televisión, al artista hay que pagarle, cada vez que esa película se reproduzca en Netflix, en, no sé, en YouTube, o en cualquier plataforma o en cine, al artista hay que pagarle por el uso de esa canción, porque, lógicamente, la música está enriqueciendo todos los productos que están asociados a todos estos usos. Entonces, eso nos lleva también a otro actor muy importante, digamos que históricamente ha sido muy importante en la industria de la música. Entonces, yo me inventé una casa disquera, me la inventé anoche cuando estaba preparando esta presentación, que se llama Uchuba Records. La Uchuba es la fruta más importante que tenemos en Colombia ahora mismo, somos los más grandes exportadores de Uchuba en el mundo. Entonces, ¿por qué no crear una casa disquera que se llame Uchuba Records? Entonces, una casa disquera cumplía, digamos, las funciones de las casas disqueras fueron cambiando poco a poco con el desarrollo de la música actualmente, digamos, con los desarrollos tecnológicos de la música. Entonces, anteriormente, las casas disqueras hacían, digamos, tenían varias funciones, pero lo más importante era grabar un disco para luego venderlo y producir regalías solamente, solamente sobre ese disco o ese producto físico que se producía, que se vendía. Entonces, las casas disqueras siguen teniendo unas secciones de negocios que se llaman A&R, o sea, artista y repertorio, que lo que hacen es buscar artistas, buscar cantantes, buscar instrumentistas, gente que toque, productores, etc. Entonces, son personas que van a bares, que van a discotecas, que buscan artistas en universidades, que buscan descubrir gente talentosa para grabarles un disco. Luego, lógicamente, estaba la función de grabación, la función de manufactura, que era físicamente producir el disco, o sea, el CD o el disco en acetato o el cassette, promocionarlo, o sea, venderlo. Y bueno, tenían también otras funciones, funciones legales, de redacción de contratos, etc. Pero digamos que la función, o lo que definía la función de las casas disqueras anteriormente, era la capacidad de distribuir la música físicamente a muchos espacios. Entonces, eso era lo que hacía que los artistas necesitaran o se murieran por tener un contrato de grabación con una casa disquera, porque las casas disqueras tenían la capacidad de poner un disco físico en los estantes, ya sea de la región, del país, o en el mundo entero, hablando de los artistas más grandes. Entonces, anteriormente, cuando no teníamos, cuando no teníamos esto de desarrollo tecnológico que tenemos ahora mismo, los artistas necesitaban de esa capacidad de distribución. Yo no sé si alguien aquí recuerda que aquí en Barranquilla teníamos Tower Records y había varias empresas que se dedicaban a vender discos. Entonces, digamos, la experiencia o la forma como nosotros interactuábamos con la música era diferente. Nosotros nos íbamos una mañana entera a pasarnos toda la mañana revisando discos y diciéndole a la señorita de Tower Records, ¿me abres este, por favor? Y entonces ya nos miraba feo porque ya habíamos abierto como cinco y no comprábamos ninguno. Pero, literalmente, la interacción de nosotros con la música era diferente. O sea, nosotros teníamos que ir y escuchar un producto físico. Y la capacidad de las casas disqueras de poner ese producto físico en muchos estantes era lo que hacía importante el trabajo de ellos. Entonces, lógicamente, llegó Apple con esta invención del iPod y luego los teléfonos y ya luego vinieron las compañías de streaming y demás. Y se ha formado todo esto. Entonces, las casas disqueras entraron en un momento en el que se estaban repensando. No es absolutamente nada diferente a lo que pasa hoy en día con Uber, con Uber y los taxis, con Airbnb y los hoteles y todas estas compañías tecnológicas que están revolucionando la forma como los usuarios interactúan con los productos. Entonces, cuando entraron en auge todas estas, digamos, estas nuevas tecnologías, hubo muchos artistas que se resistieron. Hay un caso muy sonado que es el caso de Metallica contra Napster que hubo una demanda por el uso indebido de sus obras. Entonces, ahí, digamos, la interacción de las casas disqueras con los artistas cambió. Las casas disqueras tuvieron que empezar a revisar cómo podían producir ingresos para sus negocios. Entonces, anteriormente, las casas disqueras ofrecían, digamos, esto es como una matriz de los tipos de contratos que existían entre casas disqueras y artistas. Entonces, digamos, ahí siempre, aquí, lo que hay que entender es que había una pugna por quién retenía el derecho de autor sobre la grabación, que era lo que hablaba Marcela anteriormente, y es sobre la grabación. Entonces, lógicamente, entre más pequeño fuera el artista, tenía menos poder de negociación y quien se quedaba con los derechos de autor sobre la grabación era la casa disquera y a medida que el artista iba creciendo, ya empezaba su poder de negociación a subir o a crecer y entonces podía tratar de obtener un mejor tipo de contrato. Pero todos estos contratos se basaban sobre la misma premisa y es, yo necesito la casa disquera porque la casa disquera, yo estoy en Barranquilla y me va a poner mi disco desde Barranquilla hasta el Amazonas. Yo no puedo hacerlo yo, ¿ok? Pero entonces luego llegó Spotify y Napster y todas estas tecnologías y entonces todo eso cambió. Hoy en día un artista puede grabar un disco en su casa y al día siguiente tenerlo en todas las plataformas y puede haber gente como mis estudiantes de hace uno o dos semestres que tenían su música sonando en Uzbekistán y eso era antes absolutamente impensable. Para nosotros poder cruzar el Atlántico y llegar hasta Rusia o ni siquiera, para poder llegar a Venezuela teníamos que contar con toda una maquinaria que vendiera nuestro producto. Ya hoy en día no, ¿ok? Estos muchachos no tenían en ese momento ningún tipo de asesoría. Ellos pusieron su música en una plataforma y la gente las empezó a escuchar allá y estaban creciendo. Entonces, como esa necesidad de que la música estuviera físicamente puesta en estantes y que fuera físicamente repartida en aviones o en camiones se terminó porque la tecnología nos permite ahora acceder a música más directamente, más rápidamente. Entonces, las casas disqueras dijeron, pues necesitamos revisar la forma como nosotros generamos ingresos. Y digamos, la forma de pensar en esto o el racionamiento detrás de esto es el disco no es solamente un disco. El disco es un producto que hace que la gente quiera asistir a un concierto, que la gente quiera descargar un ringtone, que la gente quiera tener acceso a ese artista, comprar una camiseta del artista, tenerle un póster en su casa, porque el disco es lo que lo hace famoso o lo que lo hace apetecible. El disco es el producto más importante del artista. Digamos, este es el racionamiento de las casas disqueras. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon unos contratos que se llaman Contratos 360. Anteriormente, las casas disqueras solamente trabajaban con temas del disco y nada más. Compra y venta, o sea, producción del disco y distribución física del disco. Y no se metían con temas de música en vivo, venta de mercancía, descargas, ese tipo de cosas a las disqueras no les interesaban. Ahora sí, las casas disqueras dijeron, bueno, tenemos que tener más interacción con esos dineros porque nosotros estamos produciendo el producto que eventualmente hace que el artista sea importante. Entonces, crearon estos contratos que se llaman, digamos, en el argot musical de negocios se les han llamado Contratos 360, en donde la casa disquera abarca todos los espectros de producción de dinero del artista. Entonces, la casa disquera le dice al artista, bueno, yo te voy a producir un disco y también te voy a ayudar más con la promoción y te voy a ayudar con el tema de la suscripción de tus contratos y te vamos a asesorar más, pero tú nos tienes que pagar entonces ahora no solamente por la venta de discos o por la descarga de tu disco, sino que también nos tienes que pagar por la venta de camisetas, por la venta de tus conciertos, por las giras, por las ventas de descargas, por absolutamente todo lo que tú produzcas. Cada vez que te pongan en una novela o en una película que generes un ingreso por licencias, etc., nos vas a tener que dar o que devolver una plata. Esto, digamos, desde el punto de vista del artista, a veces le tenemos miedo a este tipo de contratos, pero, vuelvo y repito, no hay que satanizarlos. Es el nuevo modelo de interacción entre casas disqueras y artistas y podemos sacar mucho provecho de esto como artistas. Entonces, ya llegamos a un momento en la conferencia en donde quiero hacer un vuelco y salirme de un poco de lo que está sucediendo a nivel mundial o de cómo han cambiado la forma de interacción entre artistas y todas estas personas que trabajan en la industria de la música para llamarles la atención sobre un tema que me parece muy importante en Colombia y es que en el año 2011 se firmó una ley, se creó una ley que se llama la ley 1493, es la ley del espectáculo público en Colombia. Los que sean mayores o los que nacieron antes de 1990 recuerdan que la gente de mi generación nunca tuvo acceso a conciertos o tenían muy poco acceso a conciertos de gran calidad en Colombia y siempre decíamos o siempre le achacábamos la responsabilidad a los problemas de inseguridad al tema de las drogas al tema de las bombas etcétera en realidad no tenía absolutamente nada que ver con eso en realidad anteriormente antes de la firma de esta ley producir un concierto en Colombia era excesivamente caro entonces por ejemplo si una persona quería o un inversionista o un promotor quería traer un grupo grande de afuera tenía que pagar tres impuestos por ejemplo para producir en Bogotá tenía que pagar un impuesto de pobres que era el 10% tenía que pagar un impuesto al deporte que era otro 10% tenía que pagar un 33% de impuesto de renta tenía que pagar todos los servicios relacionados con la producción del concierto o sea la tarima la gente que prestaba el servicio del sonido los micrófonos las luces todo eso tenía que pagar IVA en ese momento del 16% hoy sería el 19% entonces si ustedes sacan las cuentas un promotor anteriormente antes de la firma de esta ley estaba pagando alrededor de un 60 o un 70% en impuestos sobre la ejecución de un concierto era una cosa excesivamente onerosa entonces los números no son pequeños si nosotros nos ponemos a ver cuánto cobra un grupo como no sé YouTube que estuvo aquí seguramente debe estar rondando entre los 2 y los 4 millones de dólares por un concierto entonces pagar el 70% de ese dinero en impuestos es excesivamente alto cuánto tiene que costar una boleta entonces para poder traer a YouTube sencillamente era imposible hacerlo no lo podíamos hacer y durante muchos años vivimos con esas con esas imposiciones tributarias que no permitían producir o tener espectáculos de gran calidad en Colombia entonces en el año 2011 o antes del año 2011 digamos el Ministerio de Cultura se dio a la tarea de asesorarse de todas las personas que acabamos de revisar anteriormente y las maravillas de esta ley es que esta ley no la crearon unos abogados allá en el Ministerio de Cultura no es que yo no tenga nada contra los abogados pero digamos la ley la crearon músicos la crearon artistas la crearon productores de circo de cine personas que estaban en el medio entonces el Ministerio de Cultura se dio a la tarea de reunir a personas notables en todo el territorio nacional y de consultarles qué necesitaban qué se podía hacer mejor en qué podíamos mejorar entonces todas estas personas dieron sus opiniones para la creación de esta ley entonces lo primero que se hizo fue reducir esos tres impuestos de los que acabo de hablar se redujeron el 30% de impuestos el impuesto de renta se redujo del 33% al 8% el IVA sobre los servicios relacionados con la producción de espectáculos se eliminó esto es algo que al día de hoy que al día de hoy después de casi 6 años de firmar la ley o casi 7 años de haber firmado la ley hay empresas que siguen facturando con IVA en Colombia por servicios relacionados con producciones de espectáculos públicos la producción de un espectáculo público no es barata el alquiler de esta tarima de una tarima grande de luces etcétera son productos costosos entonces seguimos todavía muy desinformados al día de hoy sobre las bondades de esta ley y hay empresas que por miedo por temor siguen facturando con IVA haciendo los espectáculos muy onerosos y eso al final se traslada a los usuarios a nosotros a todos nosotros ok entonces se eliminó el impuesto de renta y se creó una cosa que es digamos ha sido el mejor invento que yo creo que esta ley tiene o la bondad más grande de esta ley pero que no se ha implementado lastimosamente en todo el territorio nacional y es la ventanilla única cualquiera que quiera producir un espectáculo público de las artes escénicas en Colombia tiene que hacer una cantidad de trámites inagotables hay que ir a la defensa civil a pedir un permiso para que vayan los señores de la defensa civil hay que pedir un permiso en la policía tenemos que gestionar una ambulancia que se parquee ahí en la entrada del espectáculo tenemos que poner unos baños tenemos que pedirle permisos al señor de la de atención y desastres de la alcaldía de la ciudad o del departamento en fin son una serie de procedimientos y de procesos inagotables a los cuales estamos muy acostumbrados en países como el nuestro pero que hacen aún más oneroso y más difícil producir un espectáculo público eso se eliminó y entonces las alcaldías y las gobernaciones están obligadas a crear una ventanilla en donde un productor de espectáculos públicos lleva todos los documentos que se le piden que no son muchos los radica en la alcaldía y la alcaldía se encarga de gestionar todos esos permisos y todos esos trámites que son necesarios para poder realizar el espectáculo público lastimosamente hasta el día de hoy en Barranquilla no lo tenemos todavía y nos toca seguir haciendo todos esos trámites inagotables entonces a cualquiera de los estudiantes del programa de música que a todos les toca hacer un espectáculo por fuera de la universidad les va a tocar y les va a tocar ir a la defensa civil y les va a tocar ir a los permisos y esperar a que el señor el que cuida que no nos pase nada eso es como defensa civil atención y desastres todos estos trámites nos toca seguirlos haciendo entonces ahí tenemos que hacer una tarea nosotros desde las artes desde los músicos de presionar a la alcaldía para que instaure el tema de la ventanilla única para los trámites entonces sin más quiero contarles que a raíz del año de la ley de la creación de la ley 1493 del 2011 es que hemos podido tener todos estos espectáculos en Barranquilla en Colombia todavía en Barranquilla no por obvias razones ese es el ballet folclórico de México Bruno Mars que viene ahora la semana entrante entonces antes era absolutamente impensable que esto sucediera y por último digamos la última cosa que creó la ley bueno hay muchas digamos hay mucha minucia sobre esa ley pero la última cosa que creó la ley fue la contribución para fiscal y es un impuesto que pagamos cada vez que vamos a un concierto o a ver un espectáculo y que ese impuesto no va al fondo o digamos a la bolsa de dinero del Estado sino que se reinvierte en producción de espectáculos públicos entonces en dotación para escenarios en mejoramiento de los escenarios entonces digamos lentamente eso va llegando aquí a la ciudad pero en otras ciudades si ustedes van por ejemplo a Bogotá Bogotá está llena de nuevos teatros pequeñitos chiquiticos muy bonitos todos hay teatros inmensos que se han mejorado en el caso del Teatro Colón en el caso del Teatro Julio Mario Santo Domingo en Medellín en Cali es decir los teatros o los productores de las artes escénicas se han beneficiado muchísimo de esta ley entonces la invitación es a que la revisen no es para nada árida no es para nada difícil de entender pero todos nos podemos beneficiar mucho de esto muchísimas gracias no sé si tienen preguntas